El carnaval se vive en el barrio, se vive en la comunidad, se vive en el pueblo y por supuesto también se vive en la ciudad. Entonces, estas fotografías tienen una complicidad entre la comunidad del carnaval y los fotógrafos. Esta muestra forma parte de una serie de itinerancias que hemos creado y se enmarca dentro del sexto festival de huevos que organiza el instituto. El carnaval es nuestra exposición fotográfica, es una fiesta diversa de miradas, colores y sobre todo de personas en donde todos también podemos reflejarnos. Cada fotografía que hacemos se convierte en una ventana a donde todos pueden asomarse y ver un pedazo del mundo. Gracias al Instituto Municipal de Arte y Cultura por darnos estos espacios, por devolvernoslos. Agradezco a nombre mío y de los compañeros fotógrafos que nos encontramos aquí en el Parque del Carmen, la oportunidad de poder compartir esas fotografías que muchas veces como fotoperiodistas únicamente quedan en las páginas de internet o en los diarios. Es otra forma de extender este trabajo que realizamos. Gracias. 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 Gracias.